Yo he ido a ver cada semana a diferentes lugares allá. Y es triste cuando la gente, después de que le vamos a limpiar la calle, limpia su casa y mira que en la sala hay un agujero, que el techo no le sirve, que la letrina o el baño quedó colapsado. Y no tiene para comer. Entonces tenemos que ayudarle. Y para comer significa ayudarle a ellos y a ustedes los productores también. Y a los que venden la comida, a los que procesan la comida, a los de los supermercados. Y el otro esfuerzo importante que vamos a hacer en este año es invertir fuertemente en reconstruir toda la infraestructura que se nos perdió. Pero hacerla con otros estándares. Puentes que se destruyeron no pueden ser construidos como antes. Tienen que tener otras dimensiones. De acuerdo a los riesgos que enfrentamos hoy. Vamos a invertir mucho también en vivienda donada para reubicar a la gente que está en lugares de riesgo. Por eso, alcalde, necesitamos que nos donen terreno y nosotros les ayudamos, díganmele a Carlito y a todos los que están aquí, por aquí ya, a Mireia Mayín, a todos donde tengan esos terrenos. Nosotros vamos a apoyar, pero queremos que la gente no esté en zona de riesgo. Y vamos a apoyar fuertemente la vivienda financiada. Me quedé sorprendido el último dato. En siete años, hemos ayudado a financiar y a construir también vivienda donada, sumada a las dos. Son más de 30 mil viviendas. Pero este año tiene una tasa especial y un periodo especial. El que gana de un salario mínimo a cuatro podrá adquirir un financiamiento a 20 años. Le vamos a dar un bono entre 115 mil empiras a 240 mil dependiendo de sus ingresos y vamos a financiarle a 5% al año. Eso va a generar una enorme cantidad de empleo. Pero a muchas familias les va a dar la dignidad de tener su propia casa y quizás con el valor del alquiler, si no un poco menos, va a poder pagar su propia casa. El otro tema que va a requerir de mucho esfuerzo y que tenemos los recursos es el agro. Hay muchos productores que no son no bancables. Son no bancables porque están en la central de riesgo como le pasó a un amigo que miro aquí que lo dijo con mucha franqueza el otro día, que es el ministro. Y es la realidad de mucha gente. Porque los bancos, ¿cuánto cobraban antes por un préstamo para el agro? ¿Qué? ¿20, 30 veces? Y ahora no. Ahora al que no es bancable le vamos a ayudar a salir de ahí con capital semilla y con un sistema de crédito que lo vaya ayudando a educarse y a pagar cuotas bajas para poder salir y poder tener acceso a este otro financiamiento que ahora ya lo tienen los productores que son bancables o los que se dedican a la industria. A veces van a hacer préstamos a 15 años como para café, cacao, otros a 10, 3 años de gracia y 5% la tasa de interés al año. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos invertir lo que se hubiera necesitado invertir en 3 años y medio, hacerlo en uno solo. Es una inversión de choque agresiva para levantar la economía. Pero eso debe traer algo bien simple. Es dinero en la bolsa de la gente y una generación masiva de empleo. Pero al mismo tiempo dejar la ruta del crecimiento económico de Honduras. En el labro que hemos pensado, yo no quiero que lo miren esto aislado. Yo vine hace un tiempo aquí, vine hace un tiempo allá abajo también y hace varios años hablaba con unos amigos y les decía por qué se perdió y decayó eso, que era tan bueno. Yo necesito volverlo a recuperar y que lo hagamos con los amigos taiwaneses que siempre nos han ayudado en esa parte. Y hoy ya tenemos aquí un centro de genética de primera a nivel regional. Pero esto no es suficiente si no lo miramos con el financiamiento adecuado. Y no es suficiente si no lo miramos como complemento a otro elemento importante que es la asistencia técnica. Estamos cerrando un acuerdo con un grupo israelí para montar en Honduras ¿Van a ser cinco o seis? Seis escuelas de asistencia para asistencia técnica para preparar a la gente en todo esto que estamos haciendo porque sin asistencia técnica no logramos productividad, como decía don Jorge. Además de la asistencia técnica, necesitamos ver toda la cadena. El tema del mercado interno y el tema del mercado para exportación. Pero también necesitamos organizar a los productores. Aquí hay varios que también se dedican al ganado y hemos hablado hace poco. ¿Por qué es muy poca la diferencia entre llevar un buey que ya tiene, por decir algo, 20 años a un ternero que lo hemos criado en un establo con carne de primera y que está pichón? ¿Por qué nos pagan igual? La industria. Entonces tenemos que hablar también de cómo esa organización permite registrar a los productores de determinadas razas. Ver hacia atrás de la leche, de la carne, de cerdo, de lo que sea, esa trazabilidad para poder premiar al que hace mejor su trabajo. Tenemos que hablar de eso también. Eso es parte de lo que tenemos que dejar montado. Entonces, como dirían los chavos más sofisticados de las ciudades, esta es una visión holística. ¿Cómo lo traduciría el ministro Guevara? No se lo voy a comentar porque él habla muy directo y claro. Pero al final es un tema de integrar una serie de estructuras que hacen un solo motor productivo. Y no lo estamos apostando únicamente a lo que es cerdos, sino que ya habló él del tema de cabros y al tema de ovejos. Lo que se ha hecho en el corredor seco en materia de producción de frutas y vegetales es impresionante. 25 millones de libras mensuales que antes Honduras no las producía. Ahora con el café tenemos que avanzar más, agregarle valor. El pequeño productor ha sufrido porque sencillamente le compran el café mojado y ahí pierde. Ahora con las secadoras solares va a agregar ese productor 15% más de ingresos a su bolsillo. Y tenemos también que resolver el problema de las pérdidas que tuvimos en el sector porcino. En una sola unidad productiva se perdieron 16.000 viendas. Y esa es parte de su trabajo, ministro, y del gabinete económico. Ver cómo le ayudamos al sector privado a multiplicar ese esfuerzo. Y eso significa salud para la gente también. Entonces, como verán, es una visión integral. Pero es importante que vayamos educando a todos los que andan en campaña ahorita. Para poderles decir y preguntarles qué me ofrece usted para el sector productor de alimentos. ¿Qué va a hacer usted en la parte de seguridad para no volver a ser el país más violento del mundo, sino que mejorar aún más todavía? ¿Qué va a hacer en materia de infraestructura? ¿Qué va a hacer en los principales temas que ahora tenemos, que es desempleo y falta de ingresos? ¿Por qué les digo eso? Porque la democracia así es. Yo cumpliré este año, ya voy con la cuenta regresiva, pero quiero que mi país quede muy diferente como lo encontré. Pero asegurar también que no retrocedamos. Como me dijo un señor en Olanchito, me llevaron a un corral y en medio ahí estaba el establo. Estábamos platicando varios. Me dije, mire, Juan Orlando, yo no soy de su partido. Pero habiéndolo escuchado y dándome cuenta de dónde viene usted, ya me siento más tranquilo. Porque miren, compañeros, les dije a los demás, no vayamos a escoger a cualquiera, porque si no, todo el mundo nos dice, vamos a volver al campo, vamos a levantar el agro, y nunca ocurre. Por ejemplo, dice, aquí, dice, en aquel lado hay ganado, ahorro. Aquí están las batas de leche. Aquí hay bueyes y hay toros. Pero qué tal si un candidato de esos entra aquí, dice, y de repente nos dice, ordeñémoslos a todos parejos. Ya me quedé así. Pero después el reclamo del Estado, en que nos aseguráramos que este sector, que es prioridad uno para el país, no vuelva a quedar olvidado. Y en términos económicos, a los de las ciudades, yo les digo, ¿por qué invertimos en el campo? Uno, porque necesitamos producir nuestros propios alimentos. A mí no me vuelve a pasar aquella escasez de frijoles del 2014. Miren, güey, bien sencillo. Ahora nosotros estamos exportando frijoles y tenemos suficiente, el doble tenemos ya en la reserva estratégica. Pero le garantizamos al productor un precio para incentivarlo. Y así vamos a tener que hacer con la leche. Ojo, agroindustria. Y, ministro, yo sigo lo que hablamos. Para que todos tengamos certidumbre de ganar. Y así hay que hacer con el arroz. Y así hay que hacer con lo básico. Porque Honduras, como país, tiene que aportar al sector productivo para garantizar que sea sostenible. Entonces, vamos en esa dirección, no podemos retroceder, y este año es clave para dejar algo sólido. ¿Por qué me interesa apoyar la FIA? No porque me caiga bien el doctor Martínez únicamente. Es porque es un activo nacional que tenemos que repotenciarlo. Y no importa, los gobiernos deben estar más fortalecidos. Y esta operación, Mauricio, debe estar blindado también para que sea autosuficiente y tenga su propia ruta como algo estratégico nacional. Así como las escuelas que estamos a punto de iniciar. Y el segundo tema por el que invertimos en el agro, además de garantizar los alimentos, es porque ahí vive en el campo el 46% de los hondureños. Y es el sector que más empleo nos genera. O sea, que es buen negocio invertir en el agro. A veces es que está allá en la ciudad y se toma una taza de café y cuando le hablan de chapola no tiene ni idea qué es. No sabe que si baja el precio del café o baja la cosecha, ahí sí se va a sentir incómodo porque la economía no va a estar bien. El Producto Interno Bruto de Honduras tiene una base fuerte en el agro. Por eso, tenemos que seguir apoyando el agro. Pero no con temas románticos únicamente, sino buscando productividad. Por eso tenemos que medir cada centavo que invertamos en esto. Porque tenemos que ser entre los mejores, el mejor de la región. Y a mí que no me digan que no se puede. Después de que fuimos el país más violento en la faz de la tierra o que San Pedro Sula era la capital de la muerte en el mundo, le decían, me decían en esa campaña, no te metas en eso, mejor retirarte. Miren hoy, no estamos ni en las primeras 36 ciudades más violentas del mundo. En los últimos 15 años tenemos la tasa de homicidio más baja y ahora hemos reducido los secuestros en más de un 90%. La fuerza antimaras y pandillas en temas de extorsión, cuando mete casos, tiene un 92% de efectividad. Todo el mundo decía que iba a cerrar el centro penal de San Pedro Sula y no ocurría. Y ahora, ¿se pudo o no se pudo? Claro que se puede. En café somos de los mejores en el mundo. Tenemos espacio para seguir mejorando. Entonces que no me digan que no podemos. Claro que podemos. Y aquí es donde tenemos que hacer el compromiso todos. Embajador y amigos de Taiwán, yo quiero pedirles que se pongan de pie. Yo quiero pedirle a los hondureños que a este equipo le demos un fuerte aplauso. Igual a los técnicos hondureños que trabajan con ellos. ¿Dónde están los de dicta? También un fuerte aplauso. Y al ministro. Ustedes son grandes amigos nuestros. Y nos lo están demostrando. En esta reconstrucción del país yo sé que ustedes van a tener un peso muy fuerte. Porque este es un punto de inflexión en la vida de Honduras. Aquí nos vamos a levantar diferentes. Y yo sé que por todo lo que ustedes hayan pasado para llegar a ese nivel de país de primer mundo como decía aquí don Jorge, ustedes nos pueden ayudar mucho. Y en eso estamos. Me siento orgulloso como hondureño de ver lo que acabamos de ir a revisar ahí. Yo creo que vale la pena Mauricio de que esto se conozca. Necesitamos motivar a los que están en las ciudades o en otros lugares con los ejemplos de lo que está haciendo este esfuerzo en el campo hondureño. Yo sé que así se van a motivar otros. Porque hay gente que en la mañana se levanta y uno le pregunta ¿qué tal está? Pues más o menos. Ya desde ahí dice uno que anda mal. Hay que ver cómo lo levantamos. Y con estos ejemplos que aquí están en el país sé que le vamos a levantar la moral, el ánimo, más todos los financiamientos y las ayudas que tenemos sé que la gente se puede levantar y transformarse más rápido. Por favor, mi mensaje a la Presidenta Chai de agradecimiento al pueblo taiwanés igual y decirles que aquí tienen amigos sinceros que queremos seguir trabajando de la mano. Ministro y a todo el equipo va a quedar la vara alta en el tema de apoyo al agro. Por eso necesitamos revisarlo pronto con los sectores productivos para dejar marcado cómo está y qué es lo que esperamos de futuro. Yo espero que los bancos y las cooperativas y las microfinancieras nos apoyen con el agrocrédito al 5% y decirles a los bancos esto es importante porque tienen una gran cantidad de dinero que no hayan que hacer con él. Tienen sobre liquidez en vez de que lo tengan guardado ahí nosotros les vamos a pagar una intermediación con el dinero del pueblo hondureño para que hagan negocio y mi negocio está en que la gente tenga dinero en la bolsa que tenga empleo y consolidar un sistema agroalimentario de primer mundo y es un esfuerzo que debe ser continuo. Bueno, perdonen que me extiendo mucho este tema me apasiona a mí y quiero decirle a todos privados y públicos que estoy muy contento muy agradecido porque me han ayudado a que se materialice un sueño que teníamos desde hace décadas. Uno pone las ideas uno escucha trata de ir elbanando cosas emite decretos busca los recursos pero los que hacen la verdadera transformación son ustedes. Y entonces eso para mí es altamente satisfactorio. Habré terminado mi carrera política poniendo un granito de arena en esta transformación que el país necesitaba. Insisto en que es mi último año porque algunos andan inventando que es que me quieren ver otra vez de candidato y les digo a los que están preocupados por eso no se preocupen no voy a competir con ustedes. Ahí vienen buenos candidatos atrás cada quien tiene su ciclo cada quien tiene que entender cuál es su momento para aportar y cómo funcionan las reglas de la democracia. Los relevos son fundamentales y ya pasaré yo a ser parte del gremio de los productores de los transformadores de alimentos. Espero que me vaya bien ahí también porque algunos me han asesorado por ahí un día voy a contar a las historias ellos están en otros rubros que les va mucho mejor que el mío y a mí me han dejado en aquel como para para que vaya aprendiendo pero así vamos contento de ser parte también de este rubro muy importante así es de que Ani Munduras vamos a levantarnos si el sector agroalimentario es pieza clave hoy y debe serlo siempre esa es la visión de mediano y largo plazo nuevamente a todos muchas gracias